Tres panaderías de las cuatro intervenidas fueron sancionadas por insalubridad en el operativo desarrollado en horas de la madrugada. Estos días estamos siendo más exhaustivos en el tema de vigilancia sanitaria para ver las condiciones en este caso de las panaderías. Nos han ingresado a cuatro panaderías, lamentamos que tres de ellas hayan estado incumpliendo las normas de higiene y saludabilidad. Al revisar los espacios donde elaboran, donde fabrican, en este caso panes, paletones y otro tipo de productos de panificación, se ha podido verificar que están incumpliendo las normas sanitarias, porque al momento de verificar la infraestructura, que es muy importante, el tema de pisos, paredes, techos, los enseres que están utilizando, la maquinaria que utilizan, pues prácticamente hemos encontrado con un estado de insalubridad, con acumulación de grasa, acumulación de residuos orgánicos. ¿Usted ya ve en ese momento? ¿Para qué no se parara? ¿No hay intención de tenerlo? No, no, ya para aportarlo ya. ¿En ese momento ya hay clima que está en la pared? ¿Usted cree que está en la pared? Sí, eso sí, está en la pared encima de esto también. En las dos primeras panaderías artesanales se hallaron serias deficiencias de salubridad en pisos, paredes y enseres, también acumulación de grasa en las campanas, acerrín cerca a los hornos y telarañas debajo de las mesas, donde se preparaban las masas, generándose así una contaminación cruzada. En el tercer local se detectó la elaboración de panetones sin registro sanitario. Por ese motivo los establecimientos fueron multados con el 100% de una UIT y como sanción complementaria la clausura temporal de los negocios. ¿Abario una vez? ¿Abario una vez? ¿Abario una vez? ¿Abario una vez? ¿Por qué? La pregunta es por qué. ¿Todo mismo tiene la escuela? Porque estamos en una inspección de las primas, señor. La inspección debe estar por ti, por ti. En el caso de las mesas de trabajo que son de madera, estas ya no deben ser, sino deben utilizar mesas de acero quirúrgica. Las mesas de madera, por la misma naturaleza de su composición, por ser porosas, estas albergan una gran cantidad de alimento de las masas que preparan y estas a la vez proliferan bacterias, microorganismos que obviamente no los podemos ver porque son microscópicos y estas pueden ocurrir temas de contaminación cruzada, no solamente física, hasta incluso contaminación biológica. No, pero tengo, no cae, no cae, el estrés bien se va a curar y no cae. Ah, eso es lo que tiene este caballero, el estado de salud ya que se encuentra. Asimismo, el área de fiscalización de defensa civil sancionó con el 7% de una UIT a dos panaderías por no contar con el certificado ITSE. De igual forma, dichos locales tenían los extintores vencidos ni luces de emergencia. Bueno, se ha tenido que sancionar a tres de estos establecimientos con el 100% de la UIT y con la clausura correspondiente en los siguientes días. El jefe del área de bromatología, Jesús Vila Retamoso, indicó que este tipo de inspecciones busca velar por la salud de las familias huancainas. Gracias. 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 Gracias.